Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de Leopoldo Cine Club. Quienes se están encontrando con nosotros por primera vez, le damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros, o quienes se están conectando vía Facebook, les agradecemos estar allí. Les contamos que el Leopoldo Cine Club es un espacio organizado por el Departamento de Cultura de ATE y su Centro Cultural, Leopoldo González, en este intento de, a pesar de la pandemia, seguir socializando la experiencia del cine, ese arte que se piensa colectivamente, se hace colectivamente y lo disfrutamos colectivamente. Así nos gusta, por lo menos acá, y cada encuentro de martes confirma que no es lo mismo la experiencia, lo que uno se lleva de un texto audiovisual cuando lo ve solo, que cuando lo comparte y lo charla con un montón de amigas y amigos. Así que bueno, para poner en práctica eso, aquí estamos, en este martes de charla, en este caso otra visita internacional, pero no del otro lado del charco, sino del otro lado del charquito en este caso. No es el castizo el que va a predominar, sino un compañero uruguayo río platense, en este caso Matías Gans, el director de La Muerte de un Perro. Así que te agradecemos muchísimo, Matías, por estar junto con nosotros en Leopoldo Cine Club. Hola, muchas gracias, bueno, es un honor para mí estar acá con ustedes, y bueno, espero que les haya gustado la película y charlemos, o sea, me interesa mucho saber sus opiniones y bueno, charlar un poco de la peli. No sé en qué situación te encontró a vos la pandemia, si ya el recorrido por salas de la película había sido completo, por la mitad, se arrancó, si tuviste algunas experiencias de diálogo con los espectadores. Bueno, fue bastante desastrosa la pandemia para esta película, particularmente, porque nosotros estrenamos, el estreno internacional de la peli fue en noviembre de 2019, que se estrenó en un festival en Estonia, en Tallinn, y nosotros fuimos a ese festival, después fuimos a un festival, yo fui a un festival en enero del 2020, en Estados Unidos, y después se cerró todo, y no hubo festivales por medio año, y después, bueno, empezaron a ver, y la peli fue a algunos festivales, pero fueron todos online, incluso hubo situaciones tristes, pero divertidas, yo qué sé, el Festival de Edimburgo, nos mandaron un mail diciendo que la película había sido seleccionada para el festival, pero que el festival no se iba a hacer, así que, bueno, felicitaciones, y pueden poner luego el festival en el afiche, pero bueno, el festival no se va a hacer, y bueno, después también yo que se quedó en el Festival de Shanghái, que es un festival como muy enorme, en el que es genial, pues no todos los festivales te invitan, pero el de Shanghái te invita, y lo hicieron online, entonces, nada, ¿cuántas chances tenés de ir a China? Entonces eso quedás como, un poco, bueno, nada, frustrado, pero es lo que hay, es el mundo, tampoco sé que la pasó peor en la pandemia, pero particularmente para esta película justo nos dio que por los tiempos nos comimos todo el peor momento de la pandemia. Dicen que la película la rodeaste con planos soleados, pero después de estos avatares pasaste a volver a filmarla con todo un tono sombrío, oscuro, gris. Sí, sí. Bueno, acá estamos para darte una palmada, para acompañarte, para poder compartir tu película, eso sí, que nos complace, por lo menos, bueno, la virtualidad, que es algo que por ahí no es para lo que uno piensa, o de repente vos pensabas compartir la película en la gran pantalla con todos nosotros, pero bueno, de repente este espacio está como para, también te sirva de vehículo, por lo menos para pensar tu película y para disfrutarla, porque ciertamente se ve bellísimo, desde el punto de vista técnico la película es tremenda, es tremenda, digamos, después podremos charlar y me contarás cómo fue el vínculo creativo, no solo técnico, digo, sino creativo con todo tu equipo, porque la música, la fotografía, el montaje de la película es asombroso, la, bueno, incluso la apuesta en general, decisiones que tienen que ver incluso con la posición de cámara que yo veía, que digo, qué interesante cómo hacen logrado una posición de cámara que te permite habilitar a esa hibridez de tono que tiene la película, tan jugado también en un punto, pero para arrancar quería hacerte la pregunta fastidiosa, pero no dejar de hacerla, en relación a que siento que tomás una herencia, y quería saber, como para terminar de sacarme la duda, desde 25 Watts, desde Whisky, vengo leyendo a colegas y entrevistas de los propios realizadores de Stoll, de Rebella, del propio Beirós, cuyas películas por suerte vamos pudiendo ver y llegan aquí a nuestro país, de, bueno, de Vienes, de Brechner, hay ahí evidentemente elementos en común que tienen que ver con, con esa forma parda, austera, por momentos melancólica, por momentos ácida, de abordar la realidad, la cotidianeidad, incluso en películas en las que las acciones son bastante estrambóticas, o se salen de lo común, la voluntad es abordarlas con esa misma apatía, si quiere decirse, o esa forma, ¿no? digamos, llevando, de un humor asordinado, ¿no? Y, mucho se habla acerca de la idiosincrasia uruguaya, entonces, por un lado, quería saber vos, como uruguayo, si identificás, que hay por detrás, efectivamente, elementos que tienen que ver con una forma de, de vivir el cotidiano, si obedece a un contexto determinado que vive el Uruguay, en relación a un contexto puntual, histórico, político, porque, de hecho, nosotros en nuestro país podemos identificar, en las distintas etapas de nuestra cinematografía, aspectos de su composición estética, que refieren a un humor, a una situación, ¿no? Algo que se palpita en un momento determinado, pero también yo, como espectador, digamos, y consumidor asigo, el cine que hacen ustedes, siento que hay como una herencia estética ya, ¿no? Que, digamos, especulo, por eso es una especulación, trasciende ya, digamos, lo social, o lo, y, y tiene que ver ya con una cuestión de decir, hay acá, una herencia, digamos, que yo adopto, que una forma de entender el cine, que me parece interesante, mis propias, decisiones o deseos autorales, vos, ¿cómo lo vivís? Bueno, este, en realidad, yo creo, creo que tiene un poco de todo, este, yo creo que la, la idiosincrasia, evidentemente, pesa mucho, ¿verdad? Los uruguayos, somos así, somos callados, ¿no? En muchos silencios, este, muchas cosas, este, no se dicen, y eso, bueno, más, mal o bien, yo creo que por un lado, todo el mundo agarra eso, ¿no? Evidentemente, no todos los uruguayos son así, ¿no? Hay gente que es más, es parlanchina, y demás, como en todos lados, pero sí, es, este, es una característica, que, que te choca a veces, cuando estás en otros lados, vas a decir, paja, pucha, cómo habla la gente acá, como esto, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado es eso, y por otro lado, sí, yo creo que también hay, hay un tema de herencia, en mi caso, particularmente, yo fui a ver Whisky, Whisky salió cuando yo tenía 16 años, y la fui a ver al cine, y me pasó que salí de ver esa película, diciendo, opa, se pueden hacer películas en Uruguay, yo había visto 25 watts, me lo había mostrado, mi padre me llevaba mucho a la cinemateca, este, acá, cosa que yo al principio, este, detestaba, obviamente, y después, bueno, acá terminé, este, pero bueno, mi padre me había mostrado 25 watts, cuando salió, pero yo tenía 12 años, una película en blanco y negro, no le di bola, después la volví a ver, pero, pero con Whisky, me pasó, salí de, me recuerdo, de salir de la sala del cine, teniendo, no sé, 16, 15 años, y diciendo, se pueden hacer películas acá, que está, que, que te emocionan, y que están buenísimas, este, y yo creo que ahí fue cuando, cuando realmente para mí, empezó a ser una posibilidad, hacer películas, ¿no? Hasta, yo ya filmaba algunos videitos con mis amigos, pero, pero era como algo más, un hobby, este, porque no será, como en la Argentina, que tienen una historia, ¿no? Desde hace ya, este, muchos años de, de películas, y este, en Uruguay es más reciente, en realidad, ¿no? 25 watts, hasta el punto de que siempre se decía, esta es la primera película uruguaya, ¿no? Incluso 25 watts, ahí salió en el 2001, con la, en la puta vida, otra película de Beatriz, Flávia Silva, este, que fue como un inicio de, ahora se lo considera como el inicio del cine nacional, antes había, había alguna otra cosa, ¿no? Este, de Pablo Dota, este, bueno, y documentalistas más, más en los 70 y eso, pero, este, ficciones, así no, no se firmaba mucho, entonces, yo me imagino que eso, este, emotivamente te queda mucho, entonces vos después cuando vas a hacer algo, es imposible que eso no te, no te, no te llegue, no te toque, no te, este, no te esté influenciando de manera muy fuerte, ¿no? Y además que vos terminás, o sea, como Uruguay también es chico, este, el director de arte de La muerte de un perro, fue el mismo director de arte que el de Whisky, este, que fue guionista, que es Gonzalo Delgado, que también, este, actúa en, en Belmonte, no sé si lo habías, de Coteveró, él es Belmonte, digamos, pues actor también, este, bueno, y él fue guionista de Whisky, y me ayudó con el guión de la película también, y, y fue el director de arte de la película, entonces, bueno, también, o sea, también las películas se parecen, porque también trabaja la misma gente, este, haciendo una cosa a la otra, este, y también los tenés de profesores, y, bueno, es, es como muy, estás muy cercano a cada gente, yo también actué en una película de Pablo, es tol, este, en tres, que es la que hizo, después de Whisky, no, después de Whisky hizo Hiroshima, y creo que después hizo tres, en el 2010, más o menos, este, entonces, nada, es, es lógico también que te influencies, porque la gente, con la que al final un poco trabajás, y, este, es que eso, yo creo que me parece, es algo, no sé cómo es en Argentina, pero en Uruguay, este, algo que tiene muy bueno, que es relativamente fácil, llegar a la gente que, que vos admirás, ¿no? O sea, la gente que, que hace cosas que uno admira, es, es, es muy accesible, llegar a llegar, porque somos pocos, ¿no? Entonces, este, creo que va un poco por ahí, y después, bueno, que, sí, que te gustan las mismas cosas, o que, y un poco que el país, nada, la, este, la gente acá, como pasa, este, imagino que en todos lados, no le gustan las películas uruguayas, o sea, hay, hay, hay una parte que, que todo el mundo se queja de que son aburridas, ¿no? Y de los, que los uruguayos no somos así, ¿no? Eso es como lo que, o no somos solo así, este, pero al final, más o menos, todas las películas se parecen, ¿no? Entonces, o sea, tenés muchas miradas de mucha gente distinta, y más o menos la idiosincrasia de los personajes es similar, entonces, bueno, un poco seremos así, también, ¿no? Y después, para, porque me, abarcaste muchas cosas, ¿me hablaste algo de la, de la propuesta estética o no? Sí, me has dicho de. Sí, pasé, sí. Tengo la costumbre de preguntar tres o cuatro cosas en una sola pregunta. Este, bueno, y una, una cosa como particularmente que, que me pasa, lo que pasa es que Whisky, particularmente, es, es una película, este, alucinante, es una película muy interesante, muy bien hecha, como todo en, en Whisky está, este, construido, de manera que es, todo tiene sentido, y todo no tiene un porqué, ¿no? Y, y, y yo traté, no, en eso, capaz que no copiarlo directamente, pero sí, agarrar eso, de que cada plano, bueno, tiene un porqué en la escena, y por qué estás poniendo la cámara, que eso es siempre, pero digo, yo, en mi forma de laburo, en la forma de laburo que, que usés, yo, este, hago el guión técnico, trato de tenerlo entero antes de empezar la preproducción, o sea, cuando, este, tener ya todos los planos que quiero hacer, para sí tener tiempo de pensar cada plano, y pensar el porqué, qué es, o sea, qué es lo que este plano está contando, en general, yo creo que la, la puesta en escena, la puesta en la cámara, en general vos, deberías tratar de contar lo que está pasando verdaderamente en la escena, y no lo que parece que está pasando, ¿no? O sea, como que la posición, la cámara te completa lo que los personajes no están diciendo, en general, ¿no? Este, y bueno, y eso, como que, no sé si, si, si funciona o no funciona, eso está en cada espectador, pero tiene un laburo, cada, cada, cada plano, tiene un pienso de, de mucho tiempo, de análisis de las escenas, y para, para definir qué posición de cámara, después, evidentemente, llegás al set, y cambiás todo, ¿no? Porque, lo que vos te imaginaste en tu casa, no es, este, la realidad con la que te encontrás, en, en el set, pero si ya tenés la idea, después es más fácil, este, ver cómo conseguís lo mismo, que ya querías conseguir con eso, que, que pensaste, ¿no? Y lo mismo, este, con todo, con el sonido, con la música, también hubo un, un trabajo muy, este, muy arduo, de, de, en la, en el diseño sonoro, y en la música, que los hizo la misma persona, además, que es Sofía Jebs, que es una compositora, este, uruguaya, que, además, casualmente, es, es mi compañera, pero, este, lo cual, no facilitó demasiado, del trabajo, particularmente, lo cual, por lo pronto, hizo que ella tuviera que trabajar mucho más, de lo que había trabajado, ¿no? Sí, por menos dinero, seguramente, por nada de dinero, ampliamente explotada, este, pero, tuvo la, la ventaja, de que se lo pudo hacer saber, a su jefe, que no, pasa mucho, ¿no? Se lo pudo recordar, una y otra vez, este, pero, ella realmente hizo un laburo, ella hizo, ella es compositora, este, y ella se ocupó del diseño de sonido, entonces, en realidad, la banda sonora, se trabajó como una cosa sola, el, ella lo trabajó solo, como, incluso, ella había compuesto mucho más música, de la que, de la que aparece, efectivamente, en la película, y después hubo como un, hizo como un laburo, de bueno, es realmente necesario que haya música, o se puede sustituir con un sonido, entonces, este, y hay, como cosas intermedias, hay sonidos, ella, ella trabajó con, con instrumentos, ella, hay, hay un trío de contrabajos, un trío, un parteto de contrabajos, no me acuerdo, y una flautista, este, que esa era la música que tenía instrumental, pero después, ella la agarró, o la computadora, y la sintetizó, entonces, mucha, en general, casi ningún sonido, de instrumento, sale puro, y eso también lo hizo con los sonidos, con los ambientes, y con algunos sonidos puntuales, entonces, hay momentos en donde se mezclan los sonidos, se convierten en música, y, y, y demás, y fue un laburo, realmente, de meses, y después, fue un trabajo bastante arduo, en la mezcla, que eso, que eso es lo, lo que, a mí más me entristece, de que la película no se pueda ver en cines, porque, este, hay, hay un trabajo muy, muy arduo, este, que hicimos con Sofía, y después con Alejandro, que es el piso a la mezcla, en, en la, en la mezcla, que realmente es, por más, por más buenos parlantes que tengas, en, en tu casa, no es lo mismo en una sala de cine, que, que en la tele, o en la computadora, ¿no? Eso, yo, a mí, lo que más pena me da, de que no se haya visto mucho en cines, es por eso, es por el sonido, este, después, en realidad, como contra, como contrapartida de eso, la, la virtualidad, tiene un alcance, que no lo tiene en la sala de cine, ¿no? Este, a mí me pasaban los números de la gente, que la pudo ver, en cinear, y es, una locura, comparado con, con la gente, si, yo qué sé, si la película se hubiera estrenado, este, sin pandemia, seguramente hubiera ido, yo qué sé, a la sala Gaumont, y la puede ver la gente de Buenos Aires, ¿no? O cierta gente de Buenos Aires, y, y está, por unos días, y, y cuando, y estando online, le puede llegar a cualquier persona, que se entere, y que la quiera ver, la puede ver, ¿no? Eso es, alucinante, bueno, y estamos teniendo esta charla, o sea, yo no podría haber ido, es poco probable que yo, hubiera podido ir hasta, hasta Argentina, a tener una charla, este, y sin embargo, la estamos teniendo, y creo que, no, la, la pandemia empujó un poco eso, que ya estaba pasando, pero no, no tanto, ¿no? La gente no estaba acostumbrada, a hacer Zoom todo el tiempo, y ahora sí, uno está, ¿no? por lo menos una vez por semana, en el peor de los casos, te sentás, y tenés una charla con alguien, ¿no? en la computadora, y bueno, eso, este, tiene una parte, que es un embole, y tiene una parte que está buenísima, ¿no? Eso, estamos teniendo esta charla, este, esta es la parte que está buenísima, Bueno, justamente veremos, qué es lo que pasa, ¿no? Seguramente iremos a formatos híbridos, donde algunas cosas, de esta etapa, pervivan, y otras, bueno, podamos recuperarlas, y hablando un poco de esa hibridez, quería charlar un poco vos, cómo, cómo has pensado, esa, justamente, esa hibridez del tono, ¿no? Que siempre es un riesgo, cuando uno apunta, a esos intersticios, a no, apoyarse, netamente, en códigos genéricos, en establecerse, en un área determinada, para, para poder, justamente, uno, ¿no? Desde la apuesta, a, a firmarse bien, y también, digamos, exhibirse, ¿no? Claramente, visibilizarle un rumbo a los espectadores, nosotros estamos permanentemente ahí, acomodándonos en la silla, diciendo, bueno, va para acá, va para allá, va para dónde, sin embargo, no nos abandonás nunca, no nos dejás desamparados, pero ciertamente, es un riesgo que has tomado, que me parece que, que salís airoso, y ahí una de las, las cosas valiosas que me parece que tiene la película, que asoma, como con elementos costumbristas, y de comedia, va virando hacia cierto thriller psicológico, incluso, acercan, digamos, aparecen determinadas cuestiones vinculadas al suspenso, siempre fracturadas o interrumpidas por elementos vinculados al absurdo, que recuerdan, quizás, por ahí, aquel elemento más irónico, que refiere a la crítica social, que permanentemente nos recuerda a tu película, que claro, al comienzo de la película, en el momento, si se puede decir más ameno, esos puntos absurdos, o más, 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 más graciosos, están más cercanos, y a medida que la película se va oscureciendo, vos sostenés, rigurosamente, esos momentos, pero claro, cada vez en el tono van quedando más distantes, y sin embargo, siempre nos recordás, digamos, que por detrás de ese relato, que cada vez nos va teniendo más cerca de la pantalla, hay ahí una distancia que nosotros debemos tener del texto, ¿no? Permanentemente siempre con esos gestos, esos pasos de comedia, esas situaciones de humor negro, vos nos recordás que acá, nos estás proponiendo reflexionar sobre un tema, que evidentemente vos tenías ganas de plantearnos, y es un despertarnos, y sin embargo, volvemos a entrar en código, digo, es un gran desafío, propones una tarea a las espectadoras, y a los espectadores siento yo bastante grande, y sé que a la hora de, digamos, de toda la inversión de tiempo, dinero, energías, es toda una apuesta, establecer esta suerte de intercambio, entonces quería saber vos como creador, como director, cómo lo pensaste, lo diseñaste. Bueno, eso fue una de las cosas que más, hay dos niveles, me parece la pregunta, uno hace el nivel del discurso, si se quiere, político de la película, y otro como más el nivel del tono, humorístico dramático, voy a hablar primero del discurso de la película, que era una de las cosas que más me importaba, en realidad era no, que la película no fuera aleccionadora, para ningún lado, tratar de no dar mi opinión, ya estoy dando mi opinión en todo, ya estás haciendo una película, ya estás, o sea, elegís unos personajes, los ponés en unas situaciones, ahí ya estás diciendo un montón de lo que vos pensás del mundo, y entonces traté de hacer como todo lo posible, para que no, para que no terminara diciendo, esto es lo que yo pienso que debería pasar, primero porque no lo sé, porque hoy piensas una cosa, y mañana otra, y además me parece como una postura, que no está buena para el espectador, el espectador me parece que, el espectador, la espectadora, está bueno ver que cada uno, bueno, se enfrente a lo que está pasando, y decida por sí mismo cómo ocuparlo, eso me parecía interesante, igual fue una de las discusiones más fuertes, que tuve con los productores de la película, como en un momento me dijeron, bueno, pero cuál es el discurso de la película, y tal, a mí justamente me parecía interesante, yo creo que igual tampoco es, es bastante adivinable, pero me parecía interesante, o sea, me parecía importante, no interesante, que la película no te dijera, esto es lo que yo creo, como que la película te mostrara, más que decirte, porque también, si no estás subestimando un poco, a la espectadora, y capaz que hay gente que la ve, y piensa cosas distintas, y bueno, pasará eso, me parece que es mejor, que pase eso, a yo estarle diciendo, yo estar poniéndome en un lugar, de decirle a la gente, lo que tiene que pensar, lo que tendría que pensar, que eso me parece que es, que sería lo peor, que me podría haber pasado, sobre todo por eso, porque no, porque no pienso que, que lo que yo, tenga para decir, en realidad sea tan, yo no estoy seguro, de que tengo para decir, muchas veces, si tengo razón, o no tengo razón, entonces, ¿cómo lo voy a ir a decir a alguien? O sea, me parece que, hoy lo veo, y me parece que, está buenísimo, y mañana me parece que, soy un farsante, no sé, es como, entonces, nada, fue algo a lo que le presté, mucha atención, a eso, que trabajé mucho, para, para tratar, de, de que quedara, ambiguo, y además, porque me parece que eso, es, es más interesante, lo que, te puede pasar, viéndola, de empezar a pensar, ¿por qué yo estoy, pensando esto? ¿Por qué me está pareciendo? ¿Por qué esto estoy juzgando, de cierta manera, al personaje, o no, a, a, a Mario y a Silvia, ¿no? Este, y eso me, me parece interesante, y el humor también, tiene que ver un poco con eso, con, tal, el humor, en general, lo que hace, es sacar solemnidad, o intenta sacar de solemnidad, a todo, ¿no? Eso es, para mí, es como lo maravilloso del humor, cuando, cuando es bueno, cuando se consigue, digamos, que no siempre se consigue, este, pero, al sacarle solemnidad, también, sí, te separa, y te hace, está bueno, por un lado, esto es una película, ¿no? Esto es, este, y te hace pensar más, en abstracto las cosas, y al mismo tiempo, bueno, le, para mí, te aliviana, no sé si te aliviana, pero le, le da una, este, una capa, también de interés, esta no es una, esta es una película de gente, este, ¿cómo decirlo? Es una película de gente que, en su cotidianidad, de repente, se encuentra con una situación extraordinaria, ¿no? Y como ellos, como que de repente, estos personajes, mundanos, entre comillas, se ven inmersos en una película, en un thriller, ¿no? Eso es un poco lo que, lo que pasa. Entonces, bueno, yo pensaba que, ¿qué me pasaría a mí, si de repente, me viera, este, metido en un thriller? ¿O qué me pasa a mí, cuando, cuando estoy en situaciones, de conflicto, ¿no? O situaciones tensas, y en general, soy torpe, en general, como que no, no, uno no actúa, este, como un superhéroe, o no, o, en general, hace todo mal, y bueno, entonces, me parecía que, que los personajes, iban a hacer eso, por más que después, terminen haciendo cosas terribles, ¿no? Igual las harían de manera torpe, porque no son, no son asesinos, profesionales, no son gente que, este, mal o bien, por más terrible que sea, lo que están haciendo, es la primera vez, que lo están haciendo. Entonces, este, nada, me parecía que, que eso también, era una forma de acercarlo, a, a las espectadoras, a los espectadores, como poder estar, este, como por un lado, tratar de, de estar más con ellos, y por otro lado, también estar, este, abstraídos, ¿no? Como que, acercarte, y alejarte. Y bueno, ahí, este, nada, para mí, hay veces que, que la película la consigue mejor, hay veces que no tanto, pero, pero bueno, eso ya me lo dirán ustedes. Pero, bueno, nada. Sí, me quedo con varias cosas para preguntarte, pero, veo que la lista ya, se activó, así que, bueno, haciendo ya las, las ocho y media, podemos empezar a socializar la palabra, recuerden acá, levantar la mano virtual, o eventualmente, como están haciendo, todos nuestros compañeros, anotarse en la lista de oradores, eh, intentemos ser breve, así lo, vamos, vamos, haciéndolo más charlado, de última, después, si se quedaron con algo para decir, vuelven a, anotarse, eh, Noemí, estás por allí, hola, qué tal, buenas noches, cómo estás, Noemí, buenas noches, bien, bien, gracias, bueno, la película me encantó, y yo lo, lo califico, viste, de cuánto me muevo del asiento, y no, como decís vos, Diego, me iba cada vez más encima de la pantalla, eh, bueno, primero te hacía un director un poco más grande, o sea, veo que sos un chico joven, este, te felicito por, bueno, por la película. No tan, no tan joven como parece. Bueno, no importa, ¿Qué tenés? Treinta y pico, más no tenés. Treinta y pico, treinta y pico. Pero viste, cuando uno no trabaja, parece más joven siempre. Sí, la verdad, el arte, rejuvenes, este, y también me encantó la, la, la música, así que felicitar a tu, a tu pareja, este, el sonido, en realidad. Bueno, los actores, las actuaciones son maravillosas, yo, Guillermo Arengo, la verdad que lo vengo siguiendo el teatro, y, me parece un actor, magnífico. Y la, y me parece que un, un gran protagonista de la película, son las miradas, esos silencios, y esas miradas, este, me parecen, que hablan, es un personaje más, las miradas, el cruce de las miradas de los personajes. Este, y sí, como vos decís, una situación cotidiana, que te puede llevar a un desastre, mal. O sea, que no lo veo tan, lejos de, de un barrio, de cualquiera de Buenos Aires, viste, sobre todo por el, el odio, hacia el, hacia el que es, este, digamos, hacia la, en este caso, la, la chica que ayudaba en la casa, este, la persecución, bueno, y todo ese, ese odio que hay, viste, de, de estar buscando, que siempre al culpable, al, al más débil, ¿no? Este, bueno, las locaciones, el, el tema, la, la fotografía, la verdad que me parece una película, muy, muy interesante, muy, muy interesante, muy, muy recomendable, y, y bueno, y que sigan los éxitos, y sabés que me quedé con ganas, digo, ay, ¿cómo seguir ese matrimonio? Porque, viste, cuando la, en la escena final, donde ellos van, viste, la actriz es espectacular, yo un poco estuve googleando, y sé que es una gran actriz de teatro, más que nada, este, y, viste, las miradas, viste, y es, bueno, esa escena final, que digo, esto tiene que tener una parte dos, como si no, viste, bueno, eso, la verdad que te felicito, seguí, muchas gracias, bueno, chau, chau. Gracias, nombró cosas que, que suman lo que planteó, que, escuché, que vos contaste, y me llamó la atención, que tienen que ver con el tema de la película, y vos, siendo consciente de, cómo se estuvo discutiendo en relación a la inseguridad acá en Buenos Aires, o en Argentina en general, vos contaste como alguna experiencia, más o menos sintéticamente, que se vivió recientemente en Uruguay, que de alguna manera motoriza la película, ¿no? Por ahí podés contarnos un poquito de eso, porque a mí me pareció interesante, no lo conocía, digamos, en relación a este fenómeno, la distancia que hay entre el tratamiento mediático del fenómeno, y lo que ocurre efectivamente en las calles. Sí, en Uruguay, lo que sucede, en Uruguay, el fenómeno de la inseguridad es relativamente reciente, digamos, tiene menos de 20 años, digamos, que Uruguay, Montevideo, ¿no? como ciudad grande, incluso ahora en otros lugares de Uruguay todavía, me imagino que en Argentina también, en el interior no es lo mismo que en Buenos Aires, Como siempre, cuanto más chico sea el lugar, bueno, es más calmo en general, ¿no? En general, pero acá tenemos como muy idea del pueblo, y está muy idealizado todo eso que nosotros pensamos, que es el Uruguay, que muchas veces no es lo que es el Uruguay, o es lo que era, o la idea que tenían de lo que era el Uruguay, que tiene mucho que ver con lo que los argentinos piensan, que es el Uruguay, ¿no? Que es como una cosa muy idealizada, de pueblo, ¿no? Que es tranquilo, que no pasa nada. Bueno, acá también había, estaba esa idea de que acá podías dejar la puerta de la casa abierta, y no pasaba nada, y que incluso había una cosa que se decía, que los ladrones no robaban en su barrio, porque tenían códigos, ¿no? Y se iban a otros barrios a robar, como si eso fuera mejor, en cierta forma, pero bueno, era algo que se dice, ¿no? Y tal, y de un tiempo esta parte, no, bueno, empezó a haber más, este, narcotráfico, sobre todo el narcotráfico, que llegó, lo que pasó fue que Argentina, Brasil, se empezaron a poner más duros con el narcotráfico, y los narcotraficantes, hay carteles, que se dieron cuenta de que en Uruguay, este, no existía, entonces vinieron a operar acá, porque podían operar, este, más tranquilos, porque la policía no estaba acostumbrada a lidiar con eso, ¿no? Entonces, empezó a haber, este, una clase de violencia que no existía, por ejemplo, el sicariato, en Uruguay no existía hasta hace 10 años, por ejemplo, y ahora hay cada tanto crímenes, este, de sicarios, ¿no? Por ejemplo, y cosas así que, claro, a la gente le impresiona mucho, entonces hizo que, empezaron a aparecer ciertos crímenes así, que son dos o tres, o sea, no es, a nivel de volumen, es muy poco, pero a nivel de sensación térmica, digamos, de inconsciente de la población, es muy fuerte, la población como enseguida se asusta, ¿no? Entonces, incluso está medio como que, por encuestas y demás, Uruguay es el, es, es el país que tiene la tasa de criminalidad más baja de toda Latinoamérica, y sin embargo, es el país que tiene el nivel de inseguridad más alto, que la población se siente más, este, insegura, entonces hay un contrasentido, somos el lugar donde hay menos delitos, y, los, los, sí, yo qué sé yo, este, salís a la calle en general, obviamente depende mucho según en qué barrios te muevas, ¿no? Y hay barrios que son complicados, pero en general vos andás por, por el centro, por lugares, y no es, no sentís que haya, no se sentís, este, amenazado, incluso, este, yo hice mucho casting a inmigrantes, cuando, cuando, para conseguir el personaje de Guadalupe, que al final quedó Ruth, que es peruana, pero bueno, le hicimos casting a, este, bolivianas, venezolanas, que hace, que estaban viviendo en Uruguay hace poco, claro, no pueden creer la tranquilidad, con la que andan acá, este, pero eso, pero bueno, la realidad y la percepción de la realidad no, no tiene mucho que ver, ¿no? Muchas veces, entonces, también de eso, hablo un poco de la película, ellos en realidad nunca, les roban la casa, pero nunca ves que les pase nada, ¿no? cuando les pasa algo medianamente violento, tampoco es que se los hacen, esa causa de los chorros, sino más de, de animalistas, de gente bien, digamos, ¿no? Que son gente, en teoría, mejor que ellos, ¿no? Gente más bien que ellos, ¿no? Menos violenta, aparentemente, ¿no? que ellos. Y después para, porque no quería dejar de hablar de, de Guillermo y de Pelusa, que por suerte no en mí, los nombró que, que sí, que realmente, Guille fue, este, es divino, para, para laburar con él, este, es muy cariñoso, además, muy comprometido, con, este, a pesar de tener, este, una, una gran carrera, como que, este, se cuelga, y, a, a charlar un montón, de, de las escenas, del guión, como que realmente se mete, tuvimos muchos internos en el panel, y con Pelusa también, Pelusa es, como, un ejemplo, no sé si opuesto, pero ella es la primera película en la que actúa, en realidad tiene una carrera muy, este, muy larga, ¿sí? Desde, desde hace muchísimos años en teatro, pero nunca había actuado en películas, entonces, este, bueno, era un tema, como si, como llegar al tono, ¿no? como es que es algo con lo que no estaba acostumbrada, y realmente también, fue como, ella se, 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 se metió mucho en el, en el trabajo, como se, se entregó mucho, digamos, al juego de la película, que también, incluso tiene una, una estética de, de interpretación que no es naturalista, ¿no? Este, que para los actores, es complicado, porque muchas veces, es difícil que ellos puedan, en el set, sentir, este, cosa, cuando le están diciendo, tenés que esperar, diez segundos más, para dar vuelta la cabeza, ¿no? cuando te, después que te hablan, se, que eso es lo que hace, un poco, que, que se subrayen las miradas, y eso muchas veces, es que, que en el momento, que lo haces, es, es, es contranatural, digamos, es, es antinatural, este, los tiempos que tenés que esperar, que después me parece que la película, no quedan tan así, aunque igual, tampoco es naturalista, pero, pero para hacerlo, es, es difícil que, que, que se sienta que, que lo están, que lo están sintiendo en el momento, digamos, aunque después no, porque lo único que le importa al final, en, en la película, es que parezca, ¿no? Es lo que, es lo que, lo que se le da al público, no, lo que se ve en la pantalla, no, no, no tanto lo que, lo que le está pasando, al actor, ¿no? O a la actriz, que, que bueno, pero es, es un equilibrio ahí que hay que encontrar, entre que sí tienen que estar, como, viviéndolo y consiguiendo una verdad, dentro de algo, completamente falso, ¿no? Y bueno, este, eso también, yo estoy como, súper agradecido, no solo a ellos, ¿no? También a Lalo Rotabería, también, este, este otro argentino, que, también es divino, y fue un placer trabajar con él, este, Soledad Gimet, que es uruguaya, y bueno, y Ana Katz, que para mí, es un honor que ella estuviera en la película, porque soy como, gran admirador de, de, de su trabajo, de sus películas, y me encanta ella como actriz, y fue en realidad una, es una linda, anécdota, porque, fue una casualidad, que ya esté en la película, el personaje de ella, lo iba a hacer una actriz uruguaya, y, una semana antes, me parece, de filmar, este, tuvimos que cambiar, el día de que se filmaba, filmamos todas las escenas del personaje de ella, creo que en un mismo día, o en dos días, y uno de esos días llovió, entonces hubo que correrlo una semana, y la actriz, tenía, tenía, tenía comprado un viaje a Camboriú, este, entonces, no lo podía correr, y, y, y no, entonces, no podía, y se nos cayó, la, y, bueno, yo sabía que Ana iba a estar en Uruguay, porque iban a hacer una versión teatral, del juego de la silla, de la película de ella, este, justo la semana que filmamos, y dije, bueno, perdido por perdido, le preguntamos a Nakatz, a ver si le interesa, si le divierte, si le divierte, buenísimo, por suerte, este, Gonzalo, el, el director de arte de la película, fue director, trabajó mucho con ella, creo que fue director de arte de Sueño Florianópolis, de la película de ella, y ahora fue guionista de la última peli de ella, que le fue bastante bien, la de, El perro que no calla, yo no la he visto todavía, en festival, sí, sí, que le está yendo muy bien, bueno, él la escribió con ella, este, entonces, bueno, la conoce mucho, y, se lo propuso, y nada, y ella, se copó, y vino, y, y actuó, y hizo el papel, y, nada, es, es increíble, y está buenísimo eso también, como, lo que hablaba un poco del Uruguay, se da un poco también, que la gente a veces es más cercana de lo que uno, piensa, ¿no? este, y eso es, es muy lindo. Así que, bueno, gracias a Camboriú, te ligaste a Ana Katza, ahí, en el, en ese secundario, está buenísimo, y ciertamente, los actores y las actrices secundarias de la película, acompañan a, a Guillermo y a Pelusa, tremendamente, muy bueno. Que a mí, una cosa que me dio un poco de pena, del personaje de ella, es que, a mí, una de las cosas que me da más gracia de Ana, es cómo habla, y el personaje de ella no habla, el chiste es que no habla, ¿no? Que dice, cada vez que va a hablar alguien, la corta, o la corta a Guillermo, la corta a la otra, pero al final, nunca termina de, nunca dice una frase entera, y nada, y a mí, es como desaprovechar a Ana, porque, ella es muy divertida, como, como habla, ¿no? Sí, pero esos balbuceos, que tan típicos de ella, están, ahí, tienes una, una cuota de Ana Katza, ahí, que es muy divertida, con esa cara, de sufrida, que, me hizo reír mucho, bueno, recuperamos la lista de oradores, ahí, te damos la palabra, Héctor. Hola, buenas noches, Matías, Diego, compañeres, bueno, la película me gustó mucho, y realmente, me parece a mí, ¿no? Que, el formato que elegiste, o el género que elegiste, podríamos decir que es una comedia negra, ¿no? De alguna manera, me parece que es de los más complicados, ¿no? Me parece a mí, y no sé, recién Cristina, mi señora, se acordaba de una película que vimos hace poquito, El incinerador de cadáveres, de Jura Herz, una película checa, que también transita esta, 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 esta cosa, ¿no? Yo creo que, realmente, me parece que es muy difícil manejar este género, ¿no? Ahí yo creo que sí que, conjeturo que te ayudó la uruguayidad en esto, en esta, digamos, en esta, en esta manera de construir el relato. Bueno, con respecto, digamos, me gustaron muchos planos, algunos planos, la profundidad de campo en algunas cosas, donde se ve, los personajes, ahí Mario, Guadalupe atrás, pero especialmente, digamos, a mí lo que me, no me impactó, me atrapó de la película, son las primeras escenas, la escena donde están los, los perros, viste, jugando, en cámara lenta, viste, todo muy, muy bucólico, corta y va a los mismos perros, que ya están tironeando una pelota, que medio ya están por irse, iba a decir, a las manos, ya están por agarrar, ¿no? A los dientes. Se van a los dientes, ¿no? Y cortarse ahí, va a ser una escena donde está, civilizadamente, la señora juntando los soretes de los perros, porque en definitiva lo que hace es eso, ¿no? Y viene el encuentro con la chica que está ahí en el container, buscando que ella retrocede, se ven las cámaras de seguridad de la casa, y ya ahí está planteada la película, ¿no? O sea, ya eso es todo un mensaje, un mensaje inicial. Bueno, después, yo creo que tiene, los personajes son, son incongruencias, sus incongruencias, ellos van a estar convencidos de que lo están haciendo, están bien, ellos, viste, van para adelante, en ningún momento se cuestionan nada, digamos, llevan a cabo sus deseos, a mí me hizo acordar lo que decía Tuñón, son inocentes como animales y canallas como cristianos, o sea, ellos son así, ¿viste? Y por eso, por eso para mí esta película es una comedia negra, ¿no? Porque el desarrollo de la película va llevando a una cosa cada vez más enredada, cada vez más complicada, con las valijas y todo, y vos decís, esto, esto le va a salir mal, y no, no sale mal, ¿no? Y la película, la película no vuelve, no vuelve esa familia a una situación normal, pasa por todo eso, está, quemaron al pibe ese, y siguen adelante con sus vidas, ¿no? Bueno, no mucho más, realmente, porque veo que hay otros compañeros, la película realmente me encantó mucho, me gustó el detalle de las placas de descanso, por el bruxismo de los dos personajes, te está definiendo, bueno, yo por profesión sé lo que es eso, o sea, hay gente que lo necesita usar, porque no tiene otra manera de descargar sus nervios, y bueno, y un dato de envidia, con respecto a los uruguayos, ustedes tienen Cinemateca, ¿no? Nosotros todavía no la tenemos, fuimos capaces de tener Argentina Solofil, el laboratorio San Miguel, pero todavía se empeñan en no construir una Cinemateca, digamos, al estilo de ustedes, bueno, gracias viejo, y te mando un abrazo. Muchas gracias Héctor, este, hablando, primero voy a tomar lo de Cinemateca, es realmente una institución súper importante, culturalmente en Uruguay, en Uruguay, en Montevideo sobre todo, ¿no? Pues bueno, en realidad, poca gente se viene, ahora sacaron una plataforma, este, entonces, me imagino que podrá empezar a llegar a todo esto al país, pero, pero bueno, es una institución históricamente muy importante, porque es de las pocas instituciones culturales, que la dictadura no cerró, este, no sé si eso se sabe mucho en Argentina, pero la gente, iba a discutir de política la Cinemateca, cuando ayer era, y, y como a los militares, este, se ve que les aburrían las películas, este, les aburrían las películas, no las censuraban casi, este, las películas que se pasaban, entonces, no, o sea, la Cinemateca siguió funcionando, casi que con normalidad, durante, durante todo el periodo de facto, este, entonces, es una institución muy, muy importante, es, es como de las instituciones, este, culturales, que el, que los militares, no mataron en Uruguay, fue la, la, la murga, y la Cinemateca, digamos, este, entonces, es muy importante, y tuvo como un momento de, de mucha decadencia, y, y ahora, por suerte, este, con un arreglo, entre el Estado, y creo que la Corporación Andina, de algo, de no sé qué, tienen como un complejo, este, que está todo hecho nuevo, con unas salas preciosas, que por suerte la película la pude tener ahí, y que es, es hermoso, realmente, y la gente, y ahora, se llena, o sea, este, y es muy bueno, aparte está en Ciudad Vieja, entonces, este, es como un, como que le hace muy bien al barrio, también, y, este, y nada, bueno, y yo fui a, yo estudié en la Escuela de Cine de Cinemateca, porque además tiene una escuela de cine, este, y yo estudié en la Escuela de Cine de ahí, entonces, está, es como, le debo muchísimo a esa institución, entonces, también le tengo, le tengo muchísimo cariño, evidentemente, yo pensaba en eso, ¿no? porque dijiste, vi 25 watts, en, donde después se hizo, la vida útil, ¿no? y donde vos, digamos, incorporando todas esas, esa tradición, terminás, poniendo tu película, es como, toda una vida cinematográfica, alrededor de la Cinemateca, es tremendo, y sin embargo, no soy socio, lo cual me da muchísimo más ofensa, entonces, nunca, era, fui socio, después me fui a vivir afuera, y nunca me volví a ser socio, así que, nada, tengo que volver a hacerme socio, ya, pero bueno, voy todo el tiempo, pero, pero no, no tengo cubo negra, este, y bueno, ya, sí, después, cosas, lo de la placa dental, por ejemplo, es, este, parte de una situación real, yo uso placa dental, mi señora también usa placa dental, yo también, todo el mundo bruxa, ¿no? a esta altura del campeonato, ya todo el mundo bruxa, y, y, y bueno, tuvimos una situación, este, muy divertida, una vuelta que, estábamos en una casa, afuera, en una casa de bañario, y, se disparó la alarma, y salimos de noche, no, asustados, y a ver qué pasaba, había pasado una polilla, no sé, algo había, pero bueno, ¿no? nos despertamos con la alarma, a las dos de la mañana, salimos, asustados, a ver qué pasaba, con las placas, y toda la conversación, este, la tuvimos con las placas, y me pareció, este, que era algo que tenía que poner en una película, este, como estaba, como estaba haciendo esta, la puse, la puse en esta, y así más, y en realidad también, todo parte de historias familiares, en realidad, también lo de, yo vengo de una familia de clase media izquierda, digamos, este, y pasa un poco de, o sea, mi madre vive en un barrio, este, la familia de mi madre, es en un barrio que es de clase media baja, este, donde bueno, de un tiempo a esta parte, cada tanto los roban, ¿no? este, y ahora ya se pusieron rejas, todo, cámaras, todo, ¿no? Como todo el combo, y, y claro, y es gracioso, porque, todo el mundo es de izquierda, hasta que te roban a vos, ¿no? Como que cuando te roban a vos, ahí te volvés paranoico, y tú, y empezás a sospechar de la empleada doméstica, de los obreros que están trabajando en la hora de al lado, de no sé qué, porque alguien te vendió, ¿no? Entonces empezás a buscar quién fue, y, y me pareció, eso es súper interesante, como yo ve como una familia que es militante además, este, y, y que en, en, en la teoría, este, estamos todos en contra de eso, pero cuando te pasa a vos, lo, no lo intelectualizás, lo empezás a sentir, digamos, entonces, ¿no? Cuando te sentís atacado, respondés, y, y mal, ¿no? en general, porque respondés desde, no desde la racionalidad, respondés desde el miedo, ¿no? Y el miedo lleva al odio, ¿no? Este, y, y, y bueno, y eso es lo que me pareció más interesante, en realidad, además de, de ver una situación que estaba pasando en el país, pero una situación que le estaba pasando a mi familia, ¿no? Este, y ver cómo eso afectaba, a mis padres, a mi madre, a este, a su esposo, a mí, un poco, ¿no? Porque todos siempre te asustás, y no querés que, este, el diálogo ese, de la hija, de por qué no se va a un apartamento, se lo decía yo, ¿no? Che, ¿y por qué ustedes, que se pueden comprar un apartamento, por qué no venden la casa, si los están robando, los robaron tres veces, en los últimos, dos meses, y es un tema, cada vez que, ¿por qué no se compra un apartamento? No, bueno, pero ellos se quieren quedar ahí, este, entonces, es, o sea, es, es divertido ver cuando, qué son las cosas que lo llevan a uno a tener esos pensamientos, ¿no? Acá, Jimena recupera lo que planteaba Héctor, en relación a la Cinemateca Nacional, así que está bien, digamos, incorporar el planteo de Héctor, como para que desde aquí también se haga el planteo de la necesidad de contar con esa Cinemateca, recordaba que Henry Lanloa, aquel, digamos, aquella eminencia de la, de la archivística internacional, digamos, el padre de, formador de tantos, de cineastas importantes en París, fue quien promovió, que se funde la Cinemateca Uruguaya, varias otras Cinematecas en el Cono Sur, y aquí en Buenos Aires, puso plata para que se haga la fundación, lo que luego fue la Fundación Cinemateca Argentina, que como ustedes saben, no es la Cinemateca Nacional, es tan solo una fundación que hay, que tiene una cantidad determinada de material, pero, finalmente, no hemos contado, nunca con el apoyo político, como para que, se, se preserve el material, cinematográfico en nuestro país, con, bueno, con un desenlace desgarrador, de la cantidad de material que hemos perdido, ¿no? Pero bueno, está muy bien, el, el, hecho el llamado de atención. Alicia. Bueno, hola, ¿qué tal? Matías, muchísimas gracias por esta película, te agradezco mucho, yo amo tu país, me encanta, cuando puedo me hago una escapada, me siento re bien en Uruguay, así que, el hecho de que, de que hayas conservado, ¿no? Esa estética, que hayas adaptado tu narrativa cinematográfica, a conservar el perfil del uruguayo, ¿no? Esa cosa más lenta, más de silencios, este, que se ve también, yo estuve viendo teatro, en la, en un intercambio que se hizo en el Teatro General San Martín, con el teatro de varios lugares del mundo, y apareció una obra uruguaya, muy buena, Rabiosa Melancolía, se llamaba la obra, y era de Marianela Moreno, y veía tu película, y veía la estética de Marianela Moreno, que era con música de Malena Mujala, que, era la historia contada, pero con música, y tenía ese dejo melancólico, que tenemos este, de un lado y del otro, porque el argentino también es también un poco así, pero ustedes tienen conservado más ese lugar. Y justo vi un reportaje tuyo, en el que vos hablabas de la idiosincrasia uruguaya, y que a lo mejor determinadas narrativas, coinciden más con ese tipo de personalidad, yo creo que no es casual que ustedes tengan tanto teatro, y poco menos de cine, que el cine recién esté ahora empezando, porque evidentemente sí, los actores, a mí me pareció, la película me encantó, me pareció eso que vos decías, de los silencios, entre los actores, como que se adecuaba, pero un poco de más, como si en el teatro hubiese justificado más, que en una película en determinado momento, pero se adaptaba muy bien, esos dos personajes principales, esos protagonistas, por momentos me parecían hasta una caricatura, porque yo digo, a esa mujer no se le mueve un músculo en la cara, está siempre seria, siempre con el ceño fruncido, siempre decía, qué amargada, porque no hay un momento en que no se distiendan, que no le pase nada, las escenas que iban ellos dos a acostarse a la noche, era para pegarse un tiro directamente, porque vos decías, qué pasa acá, no pasa nada, ella leía, él miraba la tele con su aparato, es decir, hay como una cosa generacional también, que a uno que está ahí, le dice, che, yo no soy así, en determinado momento, pero bueno, esa parte, esa parte, pero me encantó que sea tan uruguaya, la película me encantó que sea tan uruguaya, que puedas meter una historia de esas, tan del Uruguay, propia del Uruguay, la cosa yo creo que más que una lucha social, es un poco el, que se les metieron otros, el otro, el inmigrante, el que llega, cuando ella le dice a él, en qué está, uno no sabe en qué están esos, y él le pregunta, ¿y esos quiénes son? Porque, le está preguntando, ¿por qué eran extranjeros? Porque era gente que venía de afuera, como invadiendo, ¿no? me gustó muchísimo, él me pareció una cosa impresionante, porque es como que vos no hiciste nada, habías matado a un tipo, vos no hiciste nada, ¿quién lo manda a meterse acá? Yo digo, ¿qué te estás diciendo? Así que bueno, y después, ¿cómo suceden las cosas en ese auto, que se va con el perro, atrás, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí, Matías? Porque, de repente aparece el perro, él lo anestesió al perro, aparece muerto, en la valija, ¿lo ve el yerno de él? ¿muerto? Cuando le dice, ¿o quién lo ve a él? Cuando le dice, no está muerto el perro, estaba anestesiado, no usaron la valija, para incinerar el cadáver, pero, ¿quién es el que lo ve, y le dice tan joven, qué pena? Es el enterrador. Ah, es el que trabaja, el cementerio. Porque a mí me confundió, esa escena, porque de repente, no sabía, qué había pasado con el perro, si era el yerno, que lo llamó, que el perro, y después entendí, que era porque habían incinerado, al cadáver, en la valija. Y vuelven los dos, con la misma cara, que empezó la película, magistral, magistral. Me encantó, la verdad que te felicito, y te agradezco, que sea tan uruguaya, porque yo los amo, los uruguayos. Así que conserven, conserven eso que tienen tan particular, ¿no? Y hay que conservar la identidad. Eso es maravilloso. Bueno, en eso, muchas gracias. Yo no la pensé en realidad como una película uruguaya, pero sí. Es una película en Uruguay, digamos, ¿no? Que te pasa a uruguayos. Sí, sí. Bueno, igual fue un trabajo, es gracioso, porque hubo un laburo muy grande, con Guillermo y con Lalo, con Ana no, evidentemente, porque no habla, pero con Guillermo y Lalo, de que, de uruguayizar, cómo hablan, porque nosotros somos iguales, pero no tanto, este, uruguay argentino, ¿no? O sea, somos, yo creo que los dos países, bueno, evidentemente los argentinos son los, el país que más se parece a Uruguay en el mundo, y me parece que viceversa, pero igual, hay inflexiones y palabras, que son muy distintas, todo el tiempo, ¿no? Nosotros hablamos, ustedes separan todas las palabras, ustedes dicen, hablan bien, digamos, dicen todas las palabras y son comprensibles, nosotros decimos las palabras como si fueran una palabra sola, toda la oración, ¿no? Y eso, les costaba mucho hacerlo como, nosotros hablamos como, en tiones, como, y silencio, silencio, ¿verdad? Que tiene como un ritmo, que es distinto al ritmo argentino, ¿no? O bonaerense, digamos, ¿no? Me imagino, ordovés, ya es otra cosa, ¿no? Pero, entonces, como que, yo creo que lo, lo que más trabajé a nivel de actoral en el set, con ellos, era como más, eso, donde me puse más pesado, es que no, no, nosotros no hablamos así, esto que está diciendo no te lo cree nadie, no sé, ¿cómo vas a decir las heces? No decimos las heces acá. Claro, claro. Ustedes dicen todo, hermosa, hermosa. Y la estética, ya te digo, yo vi esa obra de teatro que nos encantó, entre todas las que venían del mundo, maravillosa la obra de teatro, y realmente, percibí una estética parecida, en los silencios, en la introducción de la música, en un montón de tips, que corresponden a una estética, que me encantó, volverla a encontrar, ¿no? En tu película, te felicito, hermosa. Bueno, voy a tratar de ver, yo no vi obras de ella, la conozco, no la conozco personalmente, la conozco a Mariela Moreno, es una dramaturga conocida, pero no he visto muchas. Esta obra de ella, te digo, es hermosa, rabiosa melancolía, se llama, y es hermosa, yo la vi en el San Martín, es muy buena. Estoy anotando cosas para ver, ya me anoté el incinerador de cadáveres, que comentó Héctor, y ahora rabiosa melancolía, me están dejando, este, deberes. Me alegra. Está bien. Bueno, gracias Alicia. Silvia, ¿estás por ahí? Gracias. Ahí está intentando escuchar. Fíjate. Ay, perdón. Ya estaba diciendo, y ahora sí. Me gustó mucho la película, por eso me dio ganas de comentarla, y la, capaz de que la ve otra vez. Bueno, mucho ya se dijo, sobre, sí, hay que verla otra vez, para ver bien, porque. No, que ahí te das cuenta de que en realidad está todo mal, la segunda vez. No, 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 porque uno se mete, bueno, a las grandes actuaciones, ya se dijo, cómo está filmada la fotografía, esos planos, me llamó la atención a través de la ventana, donde se muestra, este, lo que uno tiene que entender, ¿no? El ambiente, que se vuelve cada vez más sombrío, porque yo la empecé a ver, y dije, esta es una película, de discurso social armado, que los animales, de la ofensa de los animales, y después se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Algo de lo que dijo Diego, este, que termina, no sé, para mí termina, yo es de comedia mucho así al principio, pero no, termina casi como un thriller, porque esas personas que son maravillosos, como están construidos los actores, por supuesto, la madre para mí es una paranoica, es una psicópata, porque todo el mundo no, acá tenemos inseguridad, eso podría haber sido filmado en una quinta acá del Gran Buenos Aires, o en cualquier casa, pero no todo el mundo sale con una pala a matar a alguien que no sabe quién es, por las dudas y es el que le robó, o sea, ella es una paranoica, aparte no habla, porque ninguno habla mucho, pero ella no habla nada, o sea que está bastante aislada, y el padre, que es amoroso, tan bueno con los animales, a mí me quedó esa duda, de si realmente a él el perro se le murió, por una mala praxis, y ahí me perdí, o se murió porque se tenía que morir, y la mala voluntad y el prejuicio, o sea, hay prejuicio contra él, como que mató al perro, así como ellos tienen el prejuicio contra, ellos no, la mujer, tienen prejuicio contra los extranjeros y con los ladrones, me parece que ahí me cerró algo, el estilo en que está filmado, me pareció muy moderno, nada naturalista, como dijiste Matías, uno tiene que meterse en la historia, internarse en lo que está pasando para entender, y el final que no está dado así, que uno tiene que interpretar, a mí me quedó esa duda, si el hombre, el marido, el papá, era capaz de haber matado a un perro, y cómo fue capaz después de incinerar a una persona, o sea, eso es medio, raro, y nosotros hablamos distinto, pero si te centrás en lo que somos los porteños, hablamos de una manera, nosotros salimos de Buenos Aires, todos que somos porteños, porque acá en cada provincia se habla distinto, a lo mejor en Uruguay hablan, yo estuve en Uruguay pero poco, más parecido a lo que es la parte de la Mesopotamia nuestra, la parte de Entre Ríos, Entre Ríos sí se habla así, también tienen un origen extranjero, bueno, me gustó mucho, y eso de que la historia no está dada como a la protesta social, que se fuera a Argentina lo hubieran hecho así, hubieran hecho hincapié en lo políticamente correcto, y en la protesta social contra los animales, qué sé yo, pero me pareció más un estilo, no sé, yo no soy experta en cine, pero más moderno, más parecido a lo que es el cine europeo, no tanto a que estamos acostumbrados al cine americano, bueno, nada más, gracias. No, primero lo de hablar, sí, bueno, por eso yo aclaré de los porteños, de la Argentina, que incluso también, yo miro a Uruguay, estoy mirando muchos videos, pero acá tenemos, hay gente que habla portuñol en Uruguay, o sea, hay, y la gente de Paisandú no habla igual que yo, o que no, la gente de la frontera con Brasil, bueno, hablan portuñol en Artigas, en Cerro Largo, en Rocha, o sea, mismo dentro de Uruguay, que es una provincia, o sea, que tiene el tamaño de una provincia argentina, hay muchos, no llegan a ser dialectos, pero hay muchos acentos distintos, hay muchos tonos distintos, ¿no? Mimma Argentina, y nada, que es enorme, claro, y sobre lo de la muerte del perro, ahí yo quería dejar como una ambigüedad también, que no quedara claro, si se le muere, o si lo, del primer perro, si es un accidente, o si el perro se tenía que morir, y él no sabe por qué, o sea, o si se pasó de anestesia, o, eso fue una de las, una, cuando mira los frascos, era el mejor, se equivocó de frascos, claro, él está dudando, no sabe si se pasó, si no se pasó, si se equivocó, pero no, la idea era que, bueno, no lo sabe él, y si no lo sabe él, no lo sabe el público, digamos, que quedara como, bueno, algo pasó, en eso es como medio hitchcockiano, digamos, como una de lo que, lo que se llama el manguffin, que es como el detonador, pero que en realidad no importa tanto lo que es en sí, funciona un poco como, como eso, bueno, se murió un perro, hay una conspiración internacional, se murió el perro, no importa bien los detalles, hay un perro muerto, y eso desata como, todo lo que viene después, ¿no? Y si me interesaba, ahí también, como, yo tomé algunas, una noticia que me impactó bastante, en la que me basé, que no tiene mucho caro con lo que pasa en la película, pero fue, acá, ahora lo cerraron, pero había un zoológico municipal de Montevideo, que tenía una elefanta, y estaba muy vieja la elefanta, y tenía como una, empezó a generar una enfermedad terrible, donde vas en los huesos, básicamente se iba a morir, aplastada por su propio peso, era una cosa terrible, ¿no? Pobre bicho, entonces, bueno, había que sacrificarla, y la sacrificaron, porque tuvieron que llamar a la Guardia Republicana, para sacrificar al elefante, porque precisaban a alguien con una escopeta, lo suficientemente grande, como para matar a un elefante, que no cualquiera tiene, y bueno, y el veterinario del zoológico, supervisó todo, ¿no? El sacrificio, bueno, la anestesiaron, y la mataron, y después le hicieron, este grupo de animalistas, le hizo un escrache, en la puerta de la casa, del veterinario del zoológico, le tiraron pintura, le pusieron como asesino, y me pareció como impresionante eso, de por qué este tipo, que estaba haciendo, o sea, uno, yo no estoy, o sea, a mí me parece que es cierto que los zoológicos, es un concepto que ya quedó antiguo, y que está mal, y que está bien que lo cierren, y no, pero bueno, el tipo ese, es un veterinario, que me imagino que quiere a los animales, y que es el que estaba en contacto con el elefante, y que estuvo, que me imagino que habrá hecho todo, para que sufriera lo menos posible, ese elefante, no le vas a poder resoltar en África, ya está, vivió 70 años en un zoológico, y cómo se pierde también la racionalidad, para el otro lado, que al final termina siendo lo mismo, como la idea de nosotros somos los buenos, y acá están los malos, marcar esa línea siempre es complicado, y que la llevan a la violencia, obviamente no es el mismo nivel, eso que matar a una persona, evidentemente, pero me parecía que es parte de lo mismo, y que es parte de algo, de lo que pasa ahora, que todo se incinera mucho más rápido, y con las redes sociales, es como cuando se elige a un enemigo, y se le pega, como una semana, duro, y después bueno, pasamos a otro, y no sé, me pareció como... Un miedo racional, que tiene la hija, por ejemplo, tiene las cámaras, tiene la alarma, tiene eso, eso está bien, es racional, pero lo de ella es patológico. Bueno, pero no sé hasta qué punto es racional, tener tu casa llena de cámaras, como si fuera Alcatraz, gracias Silvia, bueno, Mirta. Bueno, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Matías, ante todo, gracias por esta película, como dijo Alicia, la disfruté, fui disfrutando cada una de las, de los silencios de los personajes, y cada una de las miradas, como que me enamoré de ese Guillermo, que es el que no desconfía de nadie, y del que desconfían, es el que, es al único que le vi hacer como gestos de aprecio, la tocada de la pierna en la mujer, el no contar lo que estaba sucediendo, para que, digamos, para la tranquilidad de su compañera, la verdad que, como que lo vi un tierno, y después esto, que cuando sucede todo lo que sucede, que va como, así como una bola, él es el que resuelve, es decir, es el que, no solo que lo lleva a cremar, sino que lo despedaza, para que entre en esa, en esa valija, limpia la sangre, es decir, me pareció, que, que, bueno, era como más allá de él, él estaba haciendo mucho más de lo que, en realidad, era su personaje, porque se lo veía un tipo, cuando empezó la película, se lo veía un tipo pacífico, que estaba con su secretaria, que le preguntaba, es decir, y después llegó a hacer cosas que, creo que ni él se imaginaba que podía hacer, y después, bueno, me quedé con la duda de que, qué pasa con el perro que, que al final, no aparece en el auto, es decir, no se ve la valija, es decir, se ve los dos como que están en el auto, pero no se ve la valija, no se ve el perro, no se lo ve dormido, es decir, como que queda ahí un final abierto, para mí, abierto, es decir, bueno, cómo sigue esto, ¿no? Pero bueno, me encantó, me encantó, la actuación de ellos, me pareció fabulosa, ella es magistral, ella es magistral, una persona totalmente desconfiada, se podría decir que hasta paranoica, pero bueno, la verdad que, gracias, gracias. Gracias, Fierta, no, ahí comentaba Josefina, que al final el perro se levanta, en el último plano, al final de todo aparece el perro, que fue un tema filmar esa escena además, el perro sabe todo, el perro sabe lo que pasó, el perro es el único que sabe, lo van a tener que eliminar, es la próxima víctima, esa mirada es demasiado, no se puede tolerar, como las miradas del perro, como las miradas del perro, impresionante. Y creo que es como casi imperceptible, por eso me encanta que lo hayas notado, esos pequeños gestos de cariño, al final es una especie de historia de amor, la película, es como, bueno, en la relación de ellos dos, de qué es lo que uno hace por amor, no sé si es por amor, bueno, yo creo que es el amor, al final el amor en realidad es estar con una persona, y apoyarla, y bancarle la cabeza con las cosas que hace, y bueno, y si las cosas que hace es matar a un tipo, a ver, tendremos que dar, yo no sé, si mi señora mañana mata a una persona, bueno, lo tenés que resolver de alguna manera, porque, ¿qué vas a hacer? Se está poniendo interesante, diez minutos antes de terminar, mirá, Matías, aparte, lo tenés escrito. Una vez que mató a una persona, no es el momento de decirle, no, ya sabes que estoy pensando en tomarnos un tiempo, ¿no? Ahí tenés que, no, por eso me parece, digo, que no sé si es como amor, o mantener la situación estable, pero al final, no sé si el amor no termina siendo un poco de eso, ¿no? Como, bueno, mantener una situación, para los dos, no sé, bueno, compañerismo y amistad, pero bueno, ¿qué más? Me perdí con eso. No, y, bueno, la ternura, la ternura de él, con todo, porque inclusive cuando ella, cuestiona la, es decir, otra vez con eso, es decir, como que, una de las cosas, para mí, una de las, de las fallas de la película, yo voy a hablar de las fallas de la película, que es lo que más veo, ¿no? Yo creo que el personaje de ella, le falta, este, le falta un poco de ternura, que el personaje de él tiene, yo, este, si le hiciera de vuelta, yo creo que el personaje de ella tendría un poco más de ternura, porque está bien que sea, este, una paranoica, pero, este, nada, yo creo que debería tener que, bueno, no importa, este, había, algunas cosas que no llegamos a filmar, pero, este, a veces los presupuestos son, es más, cuando él se acerca a la veterinaria, que, que está la secretaria, él se acerca, solamente para cubrir a la, a la secretaria, y le dice, vamos, vamos adentro, es decir, él se podría haber ido, y la verdad que eso me pareció, como que hablaba del personaje, ¿no? Que era, esto, que era un tierno, es decir, es decir, estaba la gente ahí, lo podrían haber golpeado, no sé, también lo podés ver por el lado de que es un tierno, lo podés ver por el lado también de que, de que es un hombre que tiene el mandato patriarcal de ser el protector de las mujeres, ¿no? O sea, este, podés verlo, si lo querés ver bien o si lo querés ver mal. Claro, claro, sí, sí, está bien, pero bueno, lo tiene, es decir, tierno o no lo tiene el mandato. Sí, sí. Bueno, gracias, gracias. Es que muchas veces, yo creo que los hombres ejercen ese mandato con ternura, no deja de ser un mandato por estar ejercido desde el cariño, ¿no? Claro. Sí, sí, como lo que lo tiene incorporado, más allá del mandato, lo tiene asimilado, que tiene que ser así. No lo hace con violencia, ni con arrogancia, ni, bueno, eso me pareció, como bueno, el menos desconfiado terminó haciéndolo peor, ¿no? Que no es justamente matarlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, faltando apenas cinco minutitos para las nueve y media, si les parece, cerramos con Isa, que cantó última. Tengo cuatro, tengo tres, cada vez tengo menos. No, buenas tardes, buenas noches. Yo lo que vi en la película, sobre esto último que estaban hablando, que son personajes que para mí resultaron como muy inexpresivos, y que eso da pie a buscarle la personalidad con otros elementos que la película en realidad se los está dando. Es decir, me gustó muchísimo porque me tuvo siempre en vilo, desde que empezó hasta que terminó. Es más, Matías, yo no le hubiera perdonado a ese personaje si hubieran matado al perro, al segundo. Eso es lo único que no le podría perdonar. Lo otro, como ustedes dicen, por ahí está justificado por determinadas circunstancias, y por la aceleración de los hechos, ¿no? Porque cuando uno se encuentra, yo no me he encontrado, pero cuando el personaje se encuentra con un muerto y adelante hay que decidir, y ya. Entonces todo eso, bueno, sí, puede pasar. Igual me quedan muchas dudas sobre los personajes, porque le cerraba con el perro vivo, o sea, anestesiado, y le servía como para cambiarlo por el cadáver. Pero no sé qué hubieran hecho si la historia no le cerraba así. Yo creo que también lo hubieran matado. Y esa forma inexpresiva que tienen los dos personajes del matrimonio, me parece que uno lo llena, porque en realidad la película lo llena con sonidos. Me pareció extraordinario el juego de los sonidos. Hay varias escenas en que noté eso, una en el que están en la mesa, y después ella cuando está leyendo, que de pronto empieza siendo más importante lo que se habla en la mesa, y empieza a hacer el sonido como a marcar la atención. Porque como ellos son tan inexpresivos, no nos hubiéramos dado cuenta de ese momento tan tenso, si no hubiera sido por el sonido. Ese plak, plak, plak que va subiendo, se va acelerando, y tapa de pronto la conversación de algo muy grave, aunque ellos no lo hablen. Después, esa falta de diálogo, yo lo vi como el de un matrimonio ya con muchos años, y que han perdido ese diálogo. Inclusive, no me parecían tiernos los diálogos, me parecían como cortantes, con monosílabos. Bueno, eso me pareció de ellos, porque los otros personajes por lo menos tenían algún gestito, lo cual me alegra mucho que hayas dicho que si la haces de nuevo, ella por lo menos va a tener algo, algo de ternura, ¿no? Alguna cosa de ternura. A él, sí, lo vi mejor que a ella, pero tampoco un exceso de ternura o de sensibilidad. Pero ya te digo, yo todo eso lo pude suplir con esos efectos sonoros. Y con la cámara, yendo de un lado para el otro, me iba contando la historia. La historia que ellos no hablaban. O sea, se nota que es una película de poco texto, pero que está complementada, muy bien complementada con el sonido. Hay poca música, en realidad, yo lo que sentí fue sonido. Y lo que me pareció muy importante respecto al sonido, es cuando marca la penetración mediática que hay sobre las personas. Cuando ella está leyendo un libro y de fondo se escucha el noticiero que remarca que hay criminales, que hay una banda que pertenecen al narcotráfico, bla, bla, bla. Y yo creo que eso la va llevando a ella a esa paranoia producto del miedo, del temor que está sintiendo. Eso lo vi en dos o tres escenas y me pareció muy bueno. Me pareció como que decían, bueno, acá está el texto. Querida, si querés lo deés, si no, mala suerte. Me gustó mucho, Matías. Muchas gracias. Sobre lo que decías, hay muchas cosas interesantes. Que dijiste, empiezo de la ternura de ella. Yo no sé si es que le hubiera puesto más ternura. Yo creo que hay algo que no se enfatiza muy bien en la película, que está, pero tendría que haber estado más, que es que ella se acaba de jubilar. Yo creo que es importante eso para ella. Ella era una... El personaje es una doctora que se jubiló recién. Entonces es una tipa que no estuvo nunca en la casa, digamos, como que está acostumbrada... No es que no estuvo nunca en la casa. Está acostumbrada a tener un trabajo de doctora, además, donde está todo el día afuera haciendo cosas, no sé qué, y de repente se queda sin nada, y se casola en la casa, mirando el tiempo pasar, y la gente que le toca el timbre. Y por eso es que se piensa poner para la novia cantidad. Que eso está sugerido, porque hay como una canasta que en realidad que después le roban, es una de las cosas que le roban. Pero ahí tendría que haber habido una escena de ella... Eso tendría que estar mucho más claro para estar más con el personaje de ella. Que no es una cosa... Es que ella va a ser más tierna. Es que vos entendés lo que le está pasando. Exactamente eso, porque otra cosa que me pareció muy interesante, que me estaba olvidando de decir, es de qué manera la cámara usa a los objetos para adelantar la relación entre los personajes. Me pasó con el cuadro de Monet, que la muestra a ella, no, no sé, a uno de los dos, lo muestra a ella, con el cuadro de Monet. Y después, cuando se encuentra con el marido, uno, él se acerca, pero lo primero que muestra la cámara es el cuadro de Monet. Uno entonces ahí sabe que ellos son matrimonios, antes de que se junten ante la cámara, digamos. Hubo varias cosas de esas que me parecieron súper interesantes. Hay ahí un montón de chistecitos en la dirección de arte, como por ejemplo que ellos, bueno, en su cuarto tienen todo arte francés, pero en la parte de abajo es todo arte andino. Todos los cuadros que ellos tienen en realidad son cosas andinas, o tienen un cuadro de Diego Rivera, que es mexicano, que no sería andino, pero después tienen un montón como de tapices peruanos y cosas y nada, es como un chiste de que uno puede admirar una cultura hasta la que la tenés en tu casa. Me encantan los incas y los andinos, pero al andino que tengo en mi casa lo mato. Y una cosa importante que me pareció que quería hablar sobre lo que vos marcaste, eso de que los personajes están vacíos para que el espectador llene, eso es es adrede y esa era la idea justamente. Eso no lo inventé yo, en realidad parte de una teoría del cine que por lo menos el primero que yo le escuché decirles a Robert Bresson, que es un cineasta que a mí me encanta y en realidad tiene mucho de Bresson la película, que él dice que hay que dejar que el espectador ponga de sí si el personaje, los personajes tienen que permitir que el espectador ponga todo de sí ahí, que eso va a pasar, que no hay que tenerle miedo a eso, a no dar toque, es que es más que cuanto menos del personaje, la interpretación, digamos, más puede, más espacio hay para que el espectador ponga de sí mismo en el personal. Por eso me pareció muy interesante que lo marcaras porque era la idea, como yo seguí un poco esa teoría, digamos, de que bueno, que también funciona realmente, sin que se lo vaya, que se habla poco, y eso, pero era algo que me interesaba explorar, hasta qué punto funciona, que dejar, que forma parte también de lo mismo, de darle espacio a que que cada una, que cada uno que lo ve, bueno, ponga de sí en la película que la película no sea algo tan cerrado, que te está diciendo esto es lo que está sintiendo el personaje en este momento, no, bueno, es un poco qué estaría sintiendo yo en ese momento, si yo fuera el personaje, si el personaje no te está dando algo muy claro, bueno, vos empezás a pensar qué estaría sintiendo yo en ese momento, entonces empezás a llenar el personaje de lo que vos, a vos te parece que te pasaría, me parece que es una relación interesante entre la pantalla y el espectador. Bueno, pero eso viene a ser el lenguaje justamente de cine, ¿no? Que no todo, si no uno lee un libro, eso me gustó mucho, es algo que estoy aprendiendo. San Diego. Bueno, también, estoy tratando de aprender algo. Gracias, Isa, y bueno, si les parece, damos por finalizado el encuentro de hoy, agradeciendo, por supuesto, principalmente, todo lo que nos ha dado Matías, este tiempo y toda esta charla, ha sido hermoso pensar tu película, gracias a todas las compañeras y los compañeros que estuvieron alimentando el chat, entre ellos, Miguel, que nos recuerda que pareciera, según el desarrollo de este curso, que la incineración de este muchacho ha surtido efecto, porque nos hemos quedado encantados con Guille y con Pelu y linda forma de acabar con la vida de un sujeto, ¿verdad? Bueno, nada interesante, ¿no? Como hemos articulado discurso, incluso en este encuentro que nos proponíamos pensar la película y justamente Guadalupe y su novio han quedado ahí a un costado, es interesante. Bueno, eso es algo que también me interesaba, perdón, para cerrar otra cosa, me interesaba de eso que dijiste, Isa, de que al final, vos, me interesaba que el espectador estuviera en qué es lo que le pasa al perro, que sintiera un alivio, ay, no mataron al perro, ah, pero acaban de matar a una persona, pero qué bueno que no mataron al perro, ¿no? Eso era como, es un último chistecito que es como para, bueno, que al final, a todos me parece que nos pasa que te sentís aliviado porque no murió el animal y te olvidás un poco de que murió la persona, ¿no? Bueno, gracias Matías, infinitas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias, bueno, y como siempre, muchas gracias a todas y todos por haber estado aquí, a José, a todas las compañeras que participaron también desde el chat, y como siempre, invitarlos a que sigan sintonizados a este dial, el martes que viene continuaremos con más cine, en este caso, nos vamos a ir un poco más lejos, un charco más grande vamos a cruzar y nos vamos a ir a Corea para visitar un poquito de aquel cine porque bueno, todos ustedes saben que a partir de 2019, gracias a Parasite, Bon Joon Ho le avisó al mundo, aquellos quienes no sabían, que en Corea se estaba haciendo un cine de la hostia, paralelamente, gracias al catálogo de Netflix y ese gran suceso que fue Burning, y quienes no la vieron, invito a que lo hagan, también les avisó que no termina en Bon Joon Ho la experiencia del cine coreano, allí están Kim Ki-Dook que recientemente ha fallecido por este flagelo del COVID, junto con Park Chan-wook que ha hecho aquella película tan famosa llamada All Boy, y Hong San Suu, en algún momento van a tener que sufrir porque soy fanático del cine de este gran director, pero en este caso vamos a continuar con la filmografía justamente del director de Burning, porque bueno, nos llega esta gran película que es su sexta película en 20 años, es una persona que filma poco pero filma muy bien, y cada una de las seis películas de Lee Shandong son peliculones, es una persona que proviene de la literatura y realmente trabaja como dijo Astrup, es la cámara estilo, filma como escribe, la verdad que la poética de Lee Shandong es fabulosa y es interesante también acercarnos al cine coreano desde él porque es quien se aparta por ahí del cine de género, del thriller de Park Chan-wook o de Won Jung-ho que es mucho cine coreano va por el lado del thriller y de ese cine más contemplativo que hacía Kim Ki-duk o incluso ese estilo de ese cine más discursivo de Hong Sang-soo Lee Shandong directamente se abraza poéticamente pero se abraza a la realidad surcoreana y nos propone realmente reflexionar acerca de nuestro mundo desde lo que está surgiendo allí esas fuertes tensiones no solo entre las dos Coreas sino internamente en Corea del Sud a partir de estas grandes transformaciones que ocurrieron en la isla a partir del florecimiento capitalista de ese famoso sudeste asiático y todas esas fuertes contradicciones internas que de alguna manera hemos visto en muchas películas coreanas que hemos logrado ver pero aquí Lee Shandong lo hace de una manera contundente amorosa y cinematográficamente exquisita así que vamos a ver y vamos a compartir ahí su quinta película la anterior la que antecedió a esta que es Poesía Poetry o aquí fue denominada Poesía para el alma esta cosa que siempre tienen los distribuidores que temen que si se llama poesía no vayamos entonces le clavan un para el alma que según parece que si le pones alma va más gente a la sala pero bueno es ni más ni menos que poesía la película que compartiremos y para pensarla para pensar el cine de Lee Shandong nos estará acompañando Marcelo Alderete especialista en cine coreano y uno de los programadores del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata él sabe muchísimo del cine coreano es quien de alguna manera se encarga de que la cartera de cine coreano siempre esté presente en el principal festival de cine que tiene en nuestro país así que bueno podremos pensar junto con él esta maravillosa película así que bueno las espero y los espero el próximo martes para todas y todos que tengan una hermosa semana muchas gracias nuevamente Matías por estar junto con nosotros y bueno muchísimas gracias a todas a todos ustedes la verdad que fue hermoso estar acá compartiendo escuchando lo que les pareció la película no sé me divertí mucho y la pasé bárbaro la verdad que no había tenido experiencias así de cine club y me pareció maravilloso así que muchas gracias a ustedes por haberse copado con la película y haberme compartido nada de lo que les pasó muchas gracias como nota curiosa Corea es el país que está más lejos de Uruguay del mundo así que van a pasar de un país al otro y esta película tiene un mini homenaje a Tinky Duke que ya lo mata con un palo de golf por Hierro 3 así que es una película que es hermosa que no tiene mucho que ver con esta pero hay nada hay un mini homenaje en esta película a Tinky Duke muy bueno bueno entonces espectacular puente nos tiende Matías para la próxima película del Leopoldo Cine Club así que bueno hermosa semana para todas y todos y nos vemos el martes un abrazo grande chao un abrazo